Hola mis guapuras, bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Yasmin y hoy les tengo un tutorial que es perfecto para el otoño con esos labios muy muy oscuros y también el corte del pliegue que es muy suave, así es que si quieren aprender como agarrar este maquillaje, solo sigan viendo. Lo primero que vamos a hacer es empezar con una prebase para los ojos y esta es la de Benefit que se llama Stay Don't Straight y lo voy a aplicar en mis ojos y luego lo voy a difuminar con mis dedos. Ahora agarrando esta paleta hermosa de Sigma que se llama Brilliant en Spellbinding, voy a agarrar el primer color que se llama Spellbinding y lo voy a aplicar debajo de mi ceja. Ahora agarrando el siguiente color que se llama Solstice lo voy a aplicar en todo mi párpado y lo estoy aplicando con la brocha de Sigma que se llama la E60. Después de que hayas terminado de aplicarte eso vamos a agarrar el siguiente color que se llama Balmy, lo vamos a aplicar en el pliegue de nuestro ojo y esto nos va a ayudar mucho cuando vamos a querer difuminar todos los colores juntos. Y ahora agarrando este color que se llama IG2 lo vamos a aplicar en el pliegue de nuestro ojo y esto nos va a ayudar mucho a agarrar el corte del pliegue y como estamos usando una brocha tan chiquita que es la que les recomiendo para hacer esto, este no se va a mirar tan intenso como si lo estuvieras aplicando el corte del pliegue con un lápiz o algo así. Y por supuesto cuando hayas terminado de aplicártelo no olvides difuminar todo. Ahora como pienso que perdimos un poquito de la intensidad del color del párpado quise reaplicarme un poquito más. Y ahora agarrando el color Balmy lo voy a aplicar debajo de mis ojos y después voy a agarrar el color que se llama IG2 y lo voy a aplicar debajo de mi ojo también. Y esto nos va a ayudar a que nuestro ojo se mire un poquito más dramático. Y por supuesto no olvides difuminar todo muy bien. Ahora usando este delineado de gel de Sigma que se llama Wicker voy a tratar de delinearme, hacerme el delineado de gato y lo voy a hacer bastante grueso y dramático porque pues así me gusta ¿verdad? Pero tú lo puedes hacer como tú quieras. Y la brocha que yo más les recomiendo es la de Sigma E06, la que es la que recomiendo. Ahora para mis pestañas voy a usar estas de Velour que se llaman Doll Me Up que son mis favoritas de ellos. Y ahora para mi cara voy a empezar con una prebase y esta es la de Benefit que se llama The Porefessional. Por si no se han dado cuenta es mi favorita y la amo y de veras me ayudan bastante mucho con mis poros. Ahora para mi base de maquillaje voy a usar esta de Estée Launder que se llama Double Wear. Y soy en el color Tawny y lo voy a aplicar un poquito debajo, debajo, detrás de mi mano y voy a aplicármelo con mi favorita brocha que es la de Sigma, la F80. Cuando hayas terminado de aplicarte tu base vamos a agarrar nuestro favorito corrector que el mío es de MAC y que es del Pro Longwear. Y soy en el color NW20 y lo voy a aplicar también debajo de mis ojos y un poquito en mi mentón. Y lo voy a estar difuminando con la brocha de Sigma, la F64, que la verdad se las recomiendo, o sea es como un sueño con esto. Ahora volviendo a los ojos voy a volver a reaplicarme un poquito de las sombras debajo de mis ojos. Y para el interior de mi ojo voy a usar el color Spellbinding. Y por supuesto no olviden difuminar todo cuando hayan terminado. Ahora para broncear mi cara voy a usar este de Too Faced que es el Chocolate Soleil y voy a aplicarlo con la brocha de Sueva, la 128. Y por si no se han dado cuenta, me está encantando y estoy obsesionada con esta combinación. Y para mi nariz voy a usar la brocha de Sigma, la P84, que encuentro que es más fácil broncear tu nariz con esto. Y por supuesto no olvides difuminar todo. Y para mi rubor voy a estar usando este de Becca que se llama Songbird y lo vamos a aplicar en nuestras mejillas, por supuesto. Y ahora para sellar todo mi corrector y mi base voy a estar usando el de Rimmel que se llama Stay Matte y estoy en el color Sandstorm. Una vez que hayas terminado vamos a aplicar un poquito de Rimmel a nuestras pestañas y estoy usando este de Tarina Tarintino. Y no se te vaya a ocurrir decir esto porque ¡ay Dios mío! ¡Cómo duele! Luego vamos a delinear el contorno de nuestro ojo y luego nos vamos a mover a nuestros labios. Primero voy a empezar delineando mis labios con el Ofra Lip Liner en el color Maya. Y después voy a agarrar este Lip Cashmere de By Beauty que no es en el color Port, pero por cualquier razón el color se mira más oscuro en persona. No sé por qué en cámara se mira como si fuera rojo, pero en realidad les juro está más más oscuro en persona. Ya después que hayas terminado de aplicártelo ya hemos terminado con este tutorial. Ojalá les haya encantado y también si quieren mirar cómo se mira con un color más natural, así es como se mira por si están curiosas. Pero ojalá si les haya gustado que me puedan dar un like, ya saben que me ayuda mucho. Y suscribirse si no se han suscrito. Las amo mucho, muchas gracias por verme y las miro en mi próximo video. Bye! ¡Gracias!